Los carreros estaban basureando, los habían encontrado y ellos han bajado el lombito y han dado aviso a la policía. Cuando yo fui a la escuela, vinimos con mi mamá, vimos dos carreros que encontraron un bebé muerto. Aparentemente de dos meses más o menos. Ahí está tirado, el país que está golpeado el chiquito porque tiene morada en la espalda. Está tirado ahí hace rato y la policía llegó después de media hora. Y los del perito de Rezinoman llegó y empezaron a empujar a la persona. Y nosotros queremos que hagan justicia y queremos que venga alguien y sea el responsable del bebé. ¿En qué lugar estaba tirado el bebé? ¿Un canal, un barranco? En San Juan, ahí abajo está tirado ahí. Hay una botella ahí a la par. ¿Aquí se ve la foto? ¿Y nadie sabe de dónde puede ser el bebé? ¿No hay ninguna mamá que había perdido al bebé? No, de aquí nadie. Es una vergüenza en el olor. No tenemos luz. Está muy poco a cualquier cosa. A todo. Ustedes habrán visto la entrada que tenemos. Es horrible.